Música Cuando hablamos de dietas de feedlot, ya en tasas de inclusión de 10 a 20% marginalmente veríamos algunas ventajas en las eficiencias de conversión y esos serían los lugares donde podríamos corregir la proteína de una dieta y obviamente la evaluación de los mismos va a cambiar de acuerdo a la localización geográfica del campo la distancia obviamente flete porque son productos de alta humedad, perecederos uno tiene que tener un volumen mínimo de uso para poder consumirlos en 10 o 12 días porque si no se echan a perder, cuanto más tiempo los tengo en el patio de comidas más merma voy a tener y si más merma tengo más caros van a ser con lo cual habría que tener una interpretación propia de cuánto le conviene a cada campo en cada lugar en particular porque hay varios costos ocultos relacionados con mermas relacionados con extra costos impositivos como por ejemplo IVA las empresas ganaderas o las empresas ganaderas mixtas con agricultura y ganadería tienden a tener descalces de saldo técnico de IVA entonces muchas veces hay que tener en cuenta cosas hasta que parecerían no estar conectadas con la nutrición pero sí con el gerenciamiento de la nutrición que es básicamente como nos impacta el IVA específicamente entonces esa sería una faceta simple, ajustar una dieta no tendría grandes condimentos ni problemáticas al 20% porque ninguno de los excesos de estos subproductos nos causan problemas ahora probablemente en el futuro tengamos el escenario donde si los granos de estilería estén con valores debajo del precio de maíz y ahí las limitantes más grandes que empiezan a surgir no son la grasa recuerden que los granos de estilería tienen una concentración de grasa que triplica la de maíz y es uno de los nutrientes clave que hace que tengan un valor energético en el orden de los 10 a los 30% mayores al maíz pero básicamente no es la grasa la que trae problemas en dietas de engordia corral porque no hay fibra en el rumen que podría ser interferida su digestión por los excesos de grasa sino que básicamente los problemas están relacionados con el azufre el azufre que tiene los granos de estilería tiene dos orígenes y para simplificar y hablar groseramente diríamos que un 40% del azufre un 45% del azufre que tiene los granos de estilería proviene de la concentración del azufre que el mismo maíz tenía y que estaba incorporado principalmente en los aminoácidos azufrados y en la proteína pero hay otro 55 a 60% del azufre que viene del proceso industrial en las calibraciones de las fermentaciones y ese azufre básicamente puede tener interferencia porque es un antagonista básicamente para la absorción de microminerales como cobre y selenio que sería una influencia sutil y más relacionado con deficiencias de largo plazo de estos microminerales un segundo elemento y más contundente y más probablemente más difícil de corregir o más costoso el punto de vista económico sería la tendencia cuando uno supera dietas arriba del 3 de 0,3 a 0,35% de azufre de deprimirse el consumo de materia seca cuando el consumo de materia seca se deprime, cae la ganancia de peso, empeora la conversión y la eficiencia alimenticia, los costos de kilos producidos suben y los márgenes bajan con lo cual ese es un lugar en donde uno no quisiera estar desde el punto de vista específico por lo que significa y un tercer factor y probablemente el que más visualmente sea es la toxicidad por azufre que eso se daría en rangos de 0,4, 0,5% de azufre en las dietas y esto es un escenario principalmente que se da en dietas con alta prodeominio de grano y no sucede ni siquiera con dietas parecidas a vaca lechera o en recrías usando silo ya que el mismo silo es lo que mantiene la acidez del rumen alta y evita la formación de sulfuro de hidrógeno que es esta forma azufrada de azufre, forma gaseosa de azufre que normalmente los rumiantes tienen tendencia a eructar y reinalar y es lo que termina causando los casos de necrosis cerebrocortical o polioencefalomalacia que ya son una enfermedad bastante común en el feedlot porque tienen una expresión no es la misma causa pero si es el mismo síntoma y cuadro diríamos clínico y obviamente podría empujar a la mortanda de los animales en el corral ya sea por desajustes de dieta, obviamente estamos hablando en dietas grano de estilería el 30-40% y esos son los casos que habría que tener muy en cuenta porque las estrategias de mitigación están relacionadas con saber perfectamente qué niveles de azufre tienen nuestros granos de estilería qué variabilidad tiene de acuerdo a la planta que me los proveen y qué estrategia o qué niveles de grano de nivel de azufre voy a tener en las dietas cuando fórmulo junto con los niveles de sulfato en el agua que es un aportante de azufre inorgánico y que podría complicar más el caso entonces hay que hacer una valoración más contextual de cuál puede ser nuestra máxima tasa de inclusión inclusive en escenario donde los granos de estilería sean competitivos por precio por último punto vamos a hablar algo de lo que es la suplementación proteica con granos de estilería los granos de estilería por tener una combinación de tener poco almidón, alta fibra, alto nivel de proteína y alta grasa son un complemento perfecto para los forrajes de baja calidad el suplemento que uno perfila para utilizar en estos escenarios de forrajes que tengan digestibilidades debajo de 55-50% y a su vez escasez de proteína es buscar lo que se llama adición con estímulo en un escenario de forraje, como puede ser un escenario de un rastrojo, un diferido, una pactura C4 diferida lo que sucede es que al estar el rumen ausente de proteína hay poca actividad bacteriana, hay poca velocidad de la digestión al haber poca digestibilidad de la digestión hay lenta tasa de pasaje y el animal al no poder transitar su comida por estos disbiosis ruminal que lo podríamos llamar, baja su consumo en el orden de 20, 30 o inclusive más, 50% cuando nosotros ponemos granos de estilería o principalmente proteína se da hasta adición con estímulo yo doy un kilo de granos de estilería los animales si comían 4 kilos de materia seca van a pasar a comer 4 más 1 del suplemento 5 pero ese kilo de granos de estilería va a gatillar el aumento del consumo sobre el consumo base que era 4 kilos de materia seca probablemente en el orden del 50% y yo voy a poder pasar de 5 más 2 más 1, 4 más 2 más 1, o sea un consumo de 7 kilos de materia seca y estas son las respuestas técnicas y la estrategia nutricional más competitiva de la nutrición de rumiantes ya que con este efecto de adición las conversiones están por debajo de 3 o 2,5 a 1 marginales por kilo de suplemento con relación a la respuesta dada porque yo le estoy estimulando el apetito al animal permitiéndole que aumente la población bacteriana, aumente la velocidad de digestión aumente la tasa de pasaje, se vacía el rumen y coman más en este sentido y creo que por un factor particular los granos de estilería seco en Argentina al cambiar su porciación a la ancelaria y no tener las retenciones que si el maíz tiene que es la referencia de precio, son mucho más caros son competitivos contra la proteína, contra un girasoloid pero obviamente todavía no han sido adoptados para este fin las máximas respuestas, las respuestas son bastante lineales en el consumo logrado y en las ganancias de peso hasta un 1% de tasa de inclusión o sea un animal consumiendo un rastrojo, un animal consumiendo un diferido aumentaría la ganancia hasta más o menos el 1% del peso que sería el lugar en donde la grasa que tienen los granos de estilería impactaría la digestión de la fibra con lo cual el óptimo va a tener que estar relacionado con la grasa que tiene ese grano de estilería particular y no con la tasa de inclusión de 0.8 a 1 pero a los valores de hoy, a estos 1.600 pesos la tasa óptima por el ganancia marginal y el costo marginal del grano de estilería con la ganancia de peso estaría en el orden de los 0.5 al 0.6% en estos escenarios nutricionales después al ser productos con baja granulometría sería necesario darlos obviamente en comedero en ese escenario y se prestaría muy bien los granos de estilería para hacer lo que se llama suplementación discontinua uno no puede dar cereal de manera discontinua en un rumiante porque causa acidosis pero sí podemos dar en un rumiante proteína de manera discontinua porque el animal está preparado para reciclarla y mantenerla en su sistema mucho tiempo así que uno podría ir a estrategia en vez de dar un kilo toda la semana dar 7 kilos semana le dividido 3 entregas lunes, miércoles y viernes lo cual daría 2 kilos y medio y ese exceso de consumo no generaría problemas digestivos con lo cual son de las estrategias que serían muy amigables en escenarios como son los campos donde uno pone en marcha estas prácticas que son extensivos con poca capacidad de transporte porque no hay tractores muchas veces esto se maneja a mano desde la bebida con un recorredor que se baja a caballo y que permitirían básicamente ser competitivos en cuanto a la logística de entrega que puede ser uno de los factores muchas veces limitantes de la suplementación proteína no a nadie o no o o o o o o illa